Si alguien que tiene poder y si me dice a mí Meika, solo por hoy puedes convertir a un hombre Si me dice eso, voy a estar desnudo frente al espejo y voy a saltar Ya saben por qué, quiero ver cómo funciona Eso es lo que quiero hacer No es tener relación con una chica, no, no quiero Yo quiero ver cómo funciona cuando soy hombre Ahorita me ven, dirán Ay no, Meika es pervertida esto que aquello No, yo creo que esto es mi lado inocente Se viene el clip Hola clipperos, pon subtítulo, pon una... No, no, animación en este clip, no Helicopter, helicopter